Muy buenos días a todos. Hoy es domingo. Es domingo día 13 de septiembre y es el domingo 24 del tiempo ordinario. Domingo día de la resurrección, día de la pascua, día de la eucaristía, de encontrarnos con el Señor, de saborear su palabra, de meterla en el corazón y llevarla a la práctica, de encontrarnos con los hermanos, evidentemente de alimentarnos del Señor en la eucaristía. También día de familia, día de aprovechar para vernos, para estar juntos, para disfrutar de lo que es la vida en familia, visitar a los parientes que quizá más lo necesitan por enfermedad, por distancia. Bueno, no dejemos de construir nuestro domingo poniendo en el centro a Dios y de tal manera que lo principal sea la participación en la eucaristía. No la dejemos para última hora que al final termina tarde, mal y nunca, sino desde el primer momento marquemos la hora de la eucaristía a ser posible para ir la familia juntos y participar plenamente. Si alguien no puede, por las razones que sean, físicas, de salud, pues por lo menos seguirla de una manera telemática por la televisión o internet. Nuestra misa, la misa de Covadonga, se retransmite todos los días, también el domingo, a las doce del mediodía. El Evangelio de hoy es Mateo 18, 21 al 35. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces me perdona Dios? El Señor, pues nos cuenta ahí una parábola, una parábola para darnos cuenta, valga la redundancia de cómo debemos perdonarnos. Perdonar siempre, porque así nos perdona Dios. Y así rezamos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. ¿Es verdad? ¿Lo hacemos así? ¿O guardamos rencor o rencores en nuestro interior? Como sabemos, con el número 7 se expresa en la Biblia la totalidad y la perfección. Siete veces, ¿eh? O siete veces siete. Pedro pregunta acerca del perdón al hermano. Pero realmente no pretende averiguar el número de veces que le tiene que perdonar, sino cuál debe ser la calidad de ese perdón. Y Jesús responde exactamente a su pregunta. Hay que perdonar setenta veces siete. Es decir, el perdón ha de ser perfectamente perfecto, infinitamente infinito, siempre. Además, en esta respuesta de Jesús hay otro elemento importante que no pasó desapercibido a su auditorio. En el primer libro de la Biblia, el castigo prometido a quien atentara contra Caín y contra Lamec era de siete y de setenta y siete veces, respectivamente. Jesús realiza un cambio radical en las relaciones entre las personas. De la venganza sin límites se pasa al perdón sin límites. Después hay una escena donde el Señor comienza a narrar esta parábola que tiene como dos partes, ¿no? En la primera escena comparece un siervo cuya deuda con el rey era prácticamente impagable. Diez mil talentos era el número máximo, ¿no? Y el talento la moneda de mayor valor. Podíamos decir, pues debía, yo qué sé, pues algo así como treinta y seis mil euros, ¿no? Ante la perspectiva de ir con toda su familia a la cárcel, este siervo, que debía ser un hombre importante, se había llegado a contraer tamaña deuda, suplica paciencia y se compromete a pagar. El rey escucha al siervo y va más allá de lo que le pide. De manera increíble le condona toda la deuda. Cuando pasamos a leer la segunda escena, enseguida nos damos cuenta de que el evangelista la plantea como un calco de la primera, pero con diferencias, claro. El encuentro se produce ahora entre dos personas de la misma condición. Son dos compañeros, dos hermanos, y los cien denarios son una cantidad insignificante, no son talentos, son denarios, algo así como céntimos, ¿no? Comparados con lo anterior. El acreedor tiene agarrado por el cuello al deudor y en lugar de tener paciencia, como lo ha tenido el señor con él, ante la súplica de éste, le envía a la cárcel. El desenlace de la historia lo encontramos en la tercera escena. Motivado por la indignación que lo ocurrido provoca entre los demás compañeros, el rey le recuerda a este siervo cómo le había perdonado toda su deuda impagable y le recrimina que no haya actuado de forma similar con el otro que le debía una minucia. De forma similar, dice el texto, actuará Dios, ¿no? Lo mismo hará con vosotros, mi Padre del Cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Perdonar de verdad, de corazón. Realmente la manera como actúa el acreedor era la normal en la vida cotidiana. Si provoca indignación es porque el evangelista tiene la habilidad de presentarla en paralelo al perdón sobreabundante del rey, a quien el auditorio ha identificado con Dios desde el principio de la parábola. De esta forma, Mateo quiere llamar la atención a la comunidad a la que escribe porque tal vez, en muchas ocasiones, está actuando como ese acreedor y al mismo tiempo proponerles la buena noticia del reino de los cielos, que establece el orden supremo de la misericordia, del amor, del perdón, de la paz. El perdón al hermano no es algo accesorio. Se sitúa en el centro de la relación del creyente con Dios y le capacita para acoger su misericordia. En nuestra relación con Dios siempre están presentes nuestros hermanos. Él toma la iniciativa en el amor y la compasión y nos enseña a progresar en la senda del perdón. Desde el nuevo orden de la misericordia en el que Dios nos coloca, podemos ver un horizonte de esperanza en medio del odio y la venganza que aparecen sembrados en nuestra historia cotidiana. ¿Perdono? ¿Perdono y olvido? Nuestro amor a Dios se verifica en el amor al hermano y mucho más en el perdón que damos. No perdonamos para ganarnos el perdón de Dios, sino que perdonamos para mostrar nuestra gratitud a Dios por su perdón. El hermano es el lugar donde el Señor desea que transparentemos nuestro agradecimiento. Si no lo hacemos así, nuestra gratitud es sólo palabras. Hoy la iglesia celebra a San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la iglesia. Nació en Antioquía. Su padre, oficial del ejército, murió pronto y la educación del niño recayó en la madre, Santa Antusa, persona inteligente y culta. El adolescente tuvo la suerte de ser discípulo del Ibanio, el cual le proporcionó una vasta y sólida cultura helénica, lo que le preparó para la futura misión de predicador. Los obispos, Melecio de Antioquía y Diodoro de Tarso, inclinaron al joven hacia el cristianismo. Juan debía contar unos 20 años cuando fue bautizado. Poco después entró a formar parte del clero antioqueno. En calidad de lector, Cenovita, durante cuatro años, abandonó el monasterio para practicar la vida anacorética, vida que tuvo que dejar por razones de salud. Juan estuvo siempre enfermizo. La iconografía bizantina, muy uniforme en la representación del santo, lo presenta no ya mediano, sino más bien pequeño de estatura y de aspecto muy delicado. El obispo flaviano lo ordenó diácono y presbítero. Juan llegaría a ser el brazo derecho de su prelado en el gobierno del obispado antioqueno. Aunque no la única, la primera especialización pastoral de Juan, fue ciertamente la predicación, en la que quiso Dios que sobresaliera de una manera extraordinaria. No sorprende que una vez muerto Nectario, patriarca de Constantinopla, el emperador pensara en Juan. De naturaleza retraída, modesto por virtud, nunca hubiera Juan ni siquiera soñado con ocupar la sede metropolitana. De hecho, y aunque en la predicación diera muestras de ser un buen psicólogo, el santo carecía de la diplomacia requerida para burlar las intrigas cortesanas y los requerimientos, resentimientos de los colegas del episcopado a quienes quería ver fuera de la corte. Quizás era demasiado sencillo e ingenuo y no siempre preveía en su modo de obrar recto e inflexible las torcidas interpretaciones que sabrían dar los enemigos a sus acciones. Por lo demás, era un hombre práctico y organizador, un gran organizador. Recordemos, por ejemplo, el montaje técnico de la administración de la beneficiencia, los métodos misionales empleados para con las tierras lejanas, la utilización de la vida monástica como sistema misional entre los bárbaros, el interés que tuvo Juan de que los godos residentes en la capital obtuvieran un clero propio, que les hablara y celebrara la liturgia en su lengua, etc. Él mismo prosiguió infatigablemente en el ministerio de la predicación. Constantinopla no era mejor que Antioquía y el prelado, a quien los fieles escuchaban con gusto en sus sermones que duraban más de dos horas, les fustigaba y reprendía. Madre mía, un sermón de dos horas, yo no sería capaz. Un considerable grupo de obispos presididos por el de Alejandría, Teófilo, depuso ilegalmente a Juan y la emperatriz Eudoxia obtuvo que éste fuera desterrado. Fue un desterro corto porque unas desgracias ocurridas en palacio hicieron que el emperador Arcadio ordenase el regreso de la patriarca, quien prosiguió su actividad pastoral como si no hubiera ocurrido nada. Al cabo de dos meses, nuevas intrigas motivaron que se alejara de nuevo al prelado, esta vez a Kukusos, en la frontera de Armenia. El destierro duraría tres años, es decir, hasta la muerte de Juan. Cuando se propagó la noticia de su confinamiento, hubo una reacción de protesta en el imperio. El papa Inocencio I formuló una queja. En Constantinopla se formó el partido de los solidarios de Juan, que mantuvo estrecha correspondencia con él. Se conservan de aquella época 236 cartas de Juan dirigidas a sus amigos de la capital. Esto provocó que el emperador mandase alejar aún más al desterrado. Se señaló Pitios, en la orilla del Man Negro, como lugar del destierro. Juan murió durante el viaje el 14 de septiembre del 407. Contaba probablemente poco más de 50 años. Bueno, habría aquí mucho más para hablar. Las reliquias de San Juan Cristóstomo fuesen a Roma durante el siglo VIII es algo que solamente pertenece a una tradición incontrolable. La liturgia romana, desde el siglo XIII, celebra la fiesta el 27 de enero, día de su traslado a Constantinopla, tal como se ha señalado. La exaltación de la Santa Cruz impide que Crisóstomo pueda celebrarse el mismo día de su muerte, que sería mañana, el 14 de septiembre del 407. Se le llama Crisóstomo, boca de oro. Este nombre se lo dieron los bizantinos por lo bien que hablaba, ¿no? Y lo tiene realmente bien merecido. Por eso se dice de San Juan Crisóstomo que es el patrono de los predicadores, obispo y doctor de la Iglesia, de los doctores, podemos decir, de cuna. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra de San Juan Crisóstomo y todo lo que él dejó para la vida de la Iglesia en su doctorado. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Amén. Amén.